Bueno pues entonces continuamos con el siguiente video que pues este video si va a ser muy interesante va a ser muy este como le dijera pues para las personas que pues estaban comentando que el Daniel que aquí que el Daniel allá que la blanca este que la blanca el otro entonces aquí vamos a dejar claro esto que o sea el Daniel por tener ese como le dijera pues de que por tener esa tardancia de no venir aquí entonces el Daniel ahorita se va a disculpar con esas personas que que han dicho que el Daniel no no ha ido a visitar su mamá que no le quiso llevar pero ni siquiera algo de dinero ese día entonces ahorita ahí está el paso para Daniel que pues ajá bueno también a las personas que como yo ese día no fue venir así en el medio día y como no me lo pensaba entonces como a la carrera también salía allá y no me dio tiempo de pasar a la tienda y entonces yo pensé que iba a estar mi hermano aquí por eso que no venía ya no trajimos nada va así es así es van a disculpar ahí las personas que van a ver no le trajimos nada pero en que sea un regalito le trajimos cualquiera así es ajá pero no no todos los días pero en que sea algo que le sirva que le guste va a ir bueno y y se van a disculpar con las personas o sea yo lo que quiero saber y quiero escuchar cuando cuando ustedes se disculpen con esas personas que que pasaron a comentar eso pues que porque el Daniel ese día no no vino y que le dejó un que saltan siquiera que este y que el otro no fueron muchos comentarios pero si hubo algunos que quizás empezaron a decir eso entonces digo yo que pues nada más que ahora queda pues disculparse si siempre disculpa ahí a todos va por no dejarle nada a mi suegra también ni el va y entonces para todos ahí que los miran al canal una disculpa para todos ahí que muchas gracias a todos ahí que miran al canal va y también gracias aquí a mi suegra por dejarlo central también así es así es entonces ese día se trajo lo que es un jumbo y se le trajo lo que es algo algunas golosinas verdad entonces tampoco como que el Daniel vino con las manos exactamente cruzadas verdad entonces Daniel siga adelante va porque bueno mi disculpa a las personas que no pude traer ese día nada va mi disculpa a las personas y siempre ahí no les traje nada como la carrera y también va ahí y venía uno al liceo porque ya pensaba que no iban a llover y entonces iba a llover y luego y así es uno en la carrera miren ni se acuerda pasaba uno en la tienda si el lago ajá yo vi el lago porque ya venía dije vámonos así dije ¿qué es? pero gracias a Dios ya llegando un minutito ya ok entonces esto era lo que nosotros queríamos hablar así es y este o sea comentar algo de lo que este estaban diciendo va que pues ajá entonces ya el Daniel se disculpo la blanca igual entonces en este video vamos a ver si es que si lo van a querer a ver el regalo o no lo van a querer el regalo entonces ella decide si lo va a ver o no lo va a ver ella va a llorar ahí ajá entonces este ahí despacio ay que le esta pedida pues muy emocionada esta ajajajajaja ay que bonito eso bien bonito va que sí a eso mire trae unos platillos ahí este de puro vidrio y mire porque si esos para que tomen su caldito oa ver qué comidita y miren entonces o un cafecito hay con pan también trae las los vasitos bueno entonces exacto exactamente entonces este como les dijera de que pues como el daniel le trajo ahí algo ahí miren para que eche su café y todo entonces yo aquí le voy a dejar también para que vaya a comprarse una su bolsa de pan para que estrenen esos vasitos mire aquí le voy a regalar unos 20 que sales yo mire ajá para que para que estrenen esos vasitos hay un cafecito y pan y todo ahí mire verdad entonces animo para un panito ahí mire y hacer cafecito caliente con un chocolatito mire guau entonces póngale aquí a como están los panes y están a unos 50 a unos 50 ya subieron aquí va bueno pero igual sí parejo está entonces algunas palabras que tenga ahí para que algunas palabras ahí que tenga ahí para el público que nos va a ver lo que o agradecerle al daniel o algo así muchas gracias te agradezco bastante te vinieron a a regalarme un regalo te da pena si igual siempre es bueno que se venía a dejar porque ese ya lo tenía en los semanas ya tenía propuesto dijo bueno entonces no se puede cambiar la el tema no se puede cambiar el tema durante ese tema es el tema y sinceramente hay que hacer así verdad entonces pues como les digo pues ya que trae unos vasitos ahí ahí le dejé para que se compre ahí una su libre chocolate y se compre su pan ahí mire y se lo disfrute se lo estrene esos vasitos verdad con los platillos y todo pues este ahí está mire ajá si están bonitos los platitos sinceramente están bonitos y esos son Chiltepe ah mire pues aquí se da por el cañal va por la tierra que está cerca del cañal está bien cargadito ajá tiene bastante si miren como están las matepiñas bien grandes bien grandes bueno entonces vean ustedes nada más el día de hoy acá nos encontramos con la mamá de Daniel suegra de Blanca espero que les vaya a gustar este video la verdad que pues nosotros venimos el día de hoy aquí visitándolo nuevamente ya que pues Blanca dijo que pues le venía a dejar un su regalito y todo pues ni modos así hay que hacer hay que compartir porque así es la vida dijo verdad entonces ya casi se nos viene otra vez el agua mire ajá si es cierto bueno entonces amigos ya aclaramos el tema sobre Daniel que ya se disculpó Blanca igual se disculpó ese era el tema que teníamos que hablar por este por no estar aquí siempre en el mero día la verdad que era el mero día el 10 pero como estaban un poco ocupados entonces pues igual manera creo que pues cuando está ocupada la persona no puede ser dos cosas al mismo tiempo este entonces ya se platicó de ese tema incluso este ya se disculparon todo miren ustedes la verdad que pues ahí vamos a vamos a dejar ahí a la mamá de Daniel que nos cuente un poco sobre su situación sobre su su tema aquí como le ha ido como le ha ido siempre aquí todo bien porque estamos aquí todo normal y no hay sin sin enfermo porque si se enferma ya es ya es muy duro que que hace si es cierto así es todo bien aquí si estoy un poco contento que ya me pusieron como le llamo van a meter luz aquí si que bueno o sea que ya le pusieron la pilastra para poner luz si ya lo tiene que bueno mire pues está bien una batería chiquita si no se carga mucho se apaga si allá te la pusieron si allá me pusieron ahí le hicieron la pilastra si si pues o sea que la batería era recargable si es ajá es recargable de de es como solar si así es ah vuela pero no aguanta no aguanta mire pues si se pone bello ay vuela no aguanta la la energía no aguanta no aguanta alumbrar todo es que como la la luz pues o sea es una es una energía que tiene que ser muy duro para poder ajá bueno esperen vamos a tomarle una foto ahí vamos a ver el recuerdo de 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 daniel y la mamá y vean ustedes nada más como se ve ajá entonces vamos a vamos a poner ahí miren ahí está miren wow ahí está miren 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 como se ven los dos ahí los tres que diga bueno entonces ahí está miren si la verdad que está está algo lluviosa esta tarde también se moja uno es cierto lo bueno que a usted no le entra agua adentro ahí cuando hay aire cielo normal que a todos ajá si igual a nosotros allá cuando hay aire también entra el agua por donde sea ajá bueno entonces nosotros nos vamos a despedir muchas gracias por vernos este nos gustaría saber de qué de qué país nos miran para poder mandarles un saludo en especial ahí para todos ahí los que nos ven entonces muchas gracias ahí por vernos también blanca nos despedimos el daniel así que nos vemos adiós un saludo Gracias.